Un demonio se me apareció con Brazel y me dijo, ya yo estoy ahí. Los que tienen los Brazel portan mi marca y los que tienen los Brazel me adoran a mí. Entonces hay un demonio que están en los Brazel. Están asignados a eso, a los Brazel. Satanás ya vio que ya los Brazel tienen una legalidad entre los jóvenes. Y te voy a decir algo, desde antes de que eso saliera los Brazel, ya ese demonio estaba preparado para eso. El demonio me decía, claro que se me apareció, mira los Brazel son míos y en los Brazel yo estoy ahí. Y hay muchas personas que se guardan en santidad y usan su Brazel. Un norete también y ya. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera poderosa. Tu hermano y amigo Evangelista, Dios me desblanco en tu segmento Medidas de Fe. Amén. Hoy tenemos como siempre un invitado especial. Ya no un invitado, sino parte de nosotros, nuestro hermano José. Dios bendiga de una manera muy especial a su pueblo. La paz de Dios en el hogar de cada uno de esos guerreros, de esas guerreras y aquellos que estén compartiendo. La gloria sea para Dios. Que el Señor sea que lo esté bendiciendo de una manera sobrenatural. Amén. La gloria sea para Dios. Suscríbete en mi canal, José, el hombre del libro. Y le da me gusta. Es a seguir. Amén. 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 Así que yo te de saben, si no se ha suscrito, vayan, suscríbanse también al canal del libro. Suscríbase aquí también, Evangelista de Homo de Blanco. Comparte esta transmisión con alguien más, porque alguien más puede ser bendecido. Mi hermano José, el escenario tuyo, el escenario de Dios y tú eres el vaso. Amén. Amén. Vamos a iniciar la obreza para Dios. Vamos a hacer una oración para cubrir al pueblo. Amén. Amén. Que el pueblo de Dios le gusta mucho cuando oramos. Amén. Santo eres Padre Todopoderoso. La gloria y la honra para ti, Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias. Te damos honra por estar delante de tu presencia en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Mira aquellos, Rey de Gloria, Padre, que están viendo este video, Rey de Toynos, Padre Todopoderoso. Que sea usted, papacito lindo, Rey de Gloria, cubriendo su casa de una manera sobrenatural. Aquellos, Padre Todopoderoso, que están también quebrantados por salud. Que sea usted, papacito lindo, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, tendiendo su mano con la mano que usted escribió. Todos los mandamientos, Espíritu Santo de Dios. Que sea usted, administrándole sanidad a aquella persona. Cubre de una manera muy especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Wow. La gloria sea para Dios. Aquí tenemos unas cuantas palabras, testimonios, palabras que van a edificar, mi hermano. Amén. La gloria sea para Dios. Porque nosotros debemos saber lo que nosotros valemos en este mundo. Amén. Y hay personas que no saben lo que valen. Muy fuerte. Varón. Dios, hay personas que no saben lo que ellos valen. El valor que tienen en la mano de Dios. La gloria sea para Dios. Porque te voy a decir algo. Hay muchos músicos que están dentro de la iglesia. Que no saben el valor que ellos tienen. Amén. Y usted sabe cuando nosotros cantamos, la puerta de los cielos, cuando adoramos al Señor, se abren. Amén. Entonces, es igual con los músicos que están dentro de la iglesia. Los músicos tienen más ataques y su cabeza vale más que la de los pastores. O sea, los músicos en el mundo espiritual son más buscados que los mismos pastores. Amén. Y su cabeza tiene mayor precio que la de los pastores. Que la de los pastores. Está fuerte eso. Y eso, eso me lo tuvo hablando el varón, el que tuvo el tiempo, ¿a dónde? En el mundo espiritual. Debajo del agua. De los 15 años. De los 15 años. O sea, que te estoy hablando de personas que conocieron el mundo espiritual y le hacían guerra a los cristianos físicamente. Amén. Oye, oye eso. La cabeza de un músico en el mundo espiritual vale más que un pastor. La cabeza de un músico. La cabeza de un músico. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. ¿Por qué, hermano José? Ahora sí. Esa es la pregunta que yo quería que usted me hiciera. Amén. Cuando habla de que los sangres tocarán. Trompetas. Trompetas. Amén. Y cuando nosotros cantamos. Desciende ángeles. Yo no sé si usted ha fijado. A veces el ambiente está cargado. ¿Verdad? Y cuando empezamos a adorar. No, el ministerio de la alabanza. De la música en Dios es fuerte. Amén. Entonces. Incluso el mismo salmita David. Cuando el rey Saúl estaba endemoniado. Cuando él entornaba con el instrumento. Los demonios se iban. Se iban. O el espíritu que los atormentaba se iba. Se iban. La gloria sea para Dios. Usted comprende. ¿Por qué? Porque la alabanza. Eso abre y desciende ángeles. Porque eso es lo que le gusta a Dios. Cuando una persona adora. Amén. El adorador. Amén. Porque el que lo hace. Lo está haciendo con corazón. Y cuando está cantando. Usted es sensible. Usted es una persona. Barón. Yo no sé si usted me entiende. Cuando usted hace algo con amor. Con un deseo. Sale limpio delante de los ojos de Dios. Y el que canta la alabanza. Canta una música limpia para Dios. Amén. Entonces los músicos. Son los instrumentos. Son los que tocan los instrumentos. Sí. De abrirle la puerta a los ángeles. Para que los ángeles desciendan. Usted comprende. Entonces. Una cabeza. Escucha. De un. De un músico. Puede valer hasta 50 mil. Hasta 100 mil. Muy fuerte. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Tiene más valor. Tiene más valor. Que el de un músico. Usted comprende. Por eso que hay muchos músicos. Que son atacados. No. Yo sé que los músicos. Tienen fuerte batalla. Por eso. Y hay pocos músicos genuinos. Pero. Siempre. La mayoría de los músicos. Son como medio raros. Pero déjame decirte. Por el tiempo. Tienen batalla. Con 3, 4, 5 novias. No. Hay que hablar. Déjate. Sí. Pero que por eso mismo es. Porque la novia que tienen. Que lo ataque. Son enviados. Ajá. Claro. Son enviados. Por el mismo. Mundo de la tiniebla. Escuchen eso. Son enviados. A veces. Son culebras. Varón. Son serpientes. Claro. Hay culebras. Que se les meten. En cuerpo de mujeres. Amén. Para atacar a fulano. Para que caiga. Un ejemplo. Hay una enviación. Para estar a la iglesia. Y el que mejor toca. En la iglesia. A ese. Esa enviación. Le va. Con quien. Pero a través de una mujer. Y por cual. La mujer. Tal vez. La que se vea mejor. De la iglesia. Lo produce a satanás. Muy fuerte. Usted comprende. ¿Por qué? Porque si esa mujer cometió una falla. Falció. Ahí se le metió esa maestresa. Entonces esa maestresa. ¿Qué va a hacer? Va a atacar a ese hombre. Para que ese hombre caiga. Pero. El que va a aumentar de rango. Y va a recibir su paga. Escucha. Es la maestresa. Espiritualmente. Pero. Hay demonios. De los que vienen. Descienden debajo del. Del mundo. Del mundo espiritual. Usted me entiende. De la escuela. Porque hay gente que. Varón. No quieren creer. Que hay una escuela debajo del agua. Sí. Varón. Que hay un mundo. Una escuela. Un mundo. Un mundo espiritual. Usted comprende. Entonces. Que cuando sale una persona de esas. Salen asignados. Usted comprende. Mira. Hasta el varón. A lo que hay. La gente. Mira. Para que tú continúes fluyendo. El mundo espiritual. Es más organizado. Que el mundo físico. Amén. Los demonios. No hacen la guerra. A los locos. Hay demonios. Escogidos. Asignados. Ve. Ataca. Ataca. Al pastor fulano. Ataca. Fulano de tal. Y de pronto. Tú ves. Que la mujer de fulano de tal. Se vuelve en contra. Se aparta. Se descarga. Y tú dices. Bueno. Pero ¿qué pasó? Esa gente. Esa pareja. Estaban bien. No. Son ataques. Son pedidos. Del mundo espiritual. Hay. Hay una comisión demoníaca. Que está exclusivamente. Para provocar accidentes. En la calle. Hay otra comisión. Que está exclusivamente. Para provocar enferme. Para traer enfermedad al mundo. Hay otro. Que se. Que es para derramar sangre. O sea. Los demonios. Están clasificados. Por rol. Por un. Por una. Por una jerarquía. ¿Me entiendes? Cada quien. Tiene como una asignación. Que desempeña. De parte de la tiniebla. O sea. El mundo espiritual. Es real. Que la gente. Lo quiere ignorar. Por eso. Que son los problemas. Tú no has visto gente. José. Que le preguntan. ¿Y por qué tú mataste a tu mujer? Y tú. Y yo. No sé. Es que fue un influenciado. Entonces. Escucha. El mundo de la tiniebla. Es tan organizado. Más organizado. Que este mundo. Que los demonios. No se tiran entre ellos. Wow. Pero los cristianos. Sí se están tirando entre ellos. Lo dijo. Muy fuerte. O sea. Que los demonios. Son más organizados. Que muchos evangélicos. Que muchos hombres. Que ellos dicen. Que son de Dios. Pero el varón aquel falló. El varón aquel. Y ahí está usted matándolo. Rambo. Hijo de Yerlin. Ahí lo está matando. Pastor. Y donde la Biblia habla. Ora por él. Claro. Amén. Yo estuve viendo dos animalitos. Que estaban matando a otros. Yo dije. Wow. Me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque. Varón dije. Pero mira el animalito matándolo. Pero así mismo hay cristianos. Que matan a otro hermano. Y en el mundo de la tiniebla. Tú no vas a ver. Un demonio. Haciéndole la guerra. A otro demonio. No. Entonces los cristianos. Si se lo hacen a otro varón. Muy fuerte. Amén. ¿Qué pasa? Los músicos. A veces están tocando. Y el predicador está predicando. Y los músicos. Ah no. Yo soy músico. Salen para afuera. Y ahí es que entonces reciben el dardo. Oh. Los músicos duran el culto entero tocando. Tocando. De que entre el predicador salen para afuera. Salen para afuera. Tiene que ser un diablo que lo saca para afuera. Pero claro. Pero ahí es que está el dardo. Entonces cuando salen para afuera ahí es que reciben el dardo. Ahí es que reciben la influencia. Ahí es que están cogidos. Se levantó. Incluso hay músicos. O adoradores. No sé. Que ellos van y cantan o tocan. Y ya. Ellos no reciben el mensaje. Ellos se van para su casa. Ellos terminaron. Sí. Por eso mismo mi hermano. Por eso mismo es. Es que ellos ya abren. Y a donde tienen el lugar. El punto débil. Entonces el enemigo. Y ojo. No estamos hablando de los músicos. Porque ok. Tú. Tú como músico tocaste. Si te sientes un poco sofocado. Tú puedes coger un 5. Máximo ya. Si la cosa me entre más. Un 10. Pero no te me quedes fuera del culto. O te vayas para tu casa. El músico. Cuando se siente mal. Lo que se tiene que tirar. En la misma rodilla. En la misma iglesia de rodillas. Claro. Porque ahí se está cubriendo. Espiritualmente. Pero cuando ellos se van. Hay una cobertura. Que no están con ellos. Así es. Porque lo de Dios es orden. Y lo de Dios no desorden. Y si. Usted le va a dar la hora de Dios. Tiene que darle a lo de Dios. Al César lo que de César. Y a Dios lo que de Dios. Claro. El tiempo de Dios es de Dios. Entonces por eso que hay muchos músicos. Que tienen guerra. O sea. Hay muchos músicos. Que tienen levantamiento. Amén. Porque que la misma Biblia habla. Que el pastor. De una iglesia. Si hay un ovejo. Que está descarriado de los 99. Tiene que ir y buscar la otra oveja. Porque. Porque que el pastor. Se puede perder por a través de eso. Pero el músico. Tiene más importancia. En el mundo espiritual. La cabeza del músico. Que el pastor. Porque vale más. Amén. Vale más. Usted que es músico. Ahora yo creo. Mira. Para que tú continúes José. Yo creo que. Es el único ministerio que va a prevalecer. Allá arriba en el cielo. Allá en el cielo. No va a haber ni evangelista. Ni profeta. Ni pastor. Ni maestro. Ni apóstico. Pero usted lo dice. Allá en el cielo es música. Alabanza. Bueno Dios. Usted me trajo aquí. Es para eso. Es alabanza que va allá arriba. Entonces. Eso es tanciones. Ah. Pero ya usted le dio. Ya usted llegó a donde yo voy. A fuerte. Por eso es que la cabeza del músico. Vale más. Usted es músico. Que quiere ser profeta. Oye. Sigue en tu músico. Usted es músico. Que quiere ser evangelista. Sigue en tu músico. Hay muchos músicos. Que ahora mismo. Lo que quieren es. Ah no. Yo quiero ser profeta. Yo soy profeta. Siendo músico. Son profetas. Y tú no sabes que el músico. Vale más que todo. Que evangelista. Que esto. El músico. Vale más. En el mundo espiritual. La cabeza de yo vale más. ¿Cómo tú no se da cuenta? Si ya un músico. Lo han flechado. Los demonios. Oh. Pero el mismo músico. Tiene que saber cuándo. Ya lo han flechado. Porque después que el músico. Ya está haciendo cosas. Que no es debido. Ya el músico. Ya el predicador. Está predicando. Ya se va. El músico. Ya el predicador. Antes de. Después que él terminó. De hacerlo de él. El músico arranca por ahí. O se sale para afuera de la iglesia. Ya está flechado. Guarón. José. Ahorita te dicen. Que uno le está tirando candela. A los músicos. Los músicos. Que tienen como batalla. Que siempre tienen como. Están orando con tres siervas juntos. Háblame de esos músicos. Bueno. Eso es una flecha. Eso es un demonio. No, no, no. La verdad se dice. La verdad no se puede decir. Eso no es una flecha. Eso son tres flechas. Tres. Claro, mi hermano. Eso son tres flechas. Porque que. Uy, cómo usted va a estar orando. Por tres mujeres a la vez. No, porque tú sabes que hay. Y no solamente músicos. Estamos hablando de músicos. Pero sabemos que los músicos. Tienen como muchas batallas. Los músicos. Tienen batalla con mujeres. Batalla con la ropa. Siempre batalla, varón. Él no es músico. Y no criticando a nadie que está. Miren. Yo no voy a entrar más en detalle. Pero yo una gente. A mí no importa. Dígalo lo que usted quiera. Yo una gente que se mete en unos pantaloncitos. Pero está bien. Yo no me meto en la vida de nadie. Tú sabes. Cada quien viste según. Yo no soy religioso, ¿ves? Pero no. Pero ya. Dicen lo impido. Hasta a lo mucho Dios lo ve. Amén. Hay una gente que deja en unos pantaloncitos. Que parecen como esos solbetes. Oíste. Así como. Chupao. Digo yo. Tienes que ver la guerra. Porque ya que tú traiste este tema. Sí. Acerca de la batalla que tienen los músicos. Y que la cabeza de los músicos cuesta más que la cabeza de un pastor. Amén. Digo yo. Bueno. Ya yo entiendo por dónde que viene la guerra. Claro. ¿Qué tiene que hacer un músico, José? Barón. El músico es lo que tiene que consagrarse y buscar de Dios en verdad. Y está con Dios. Porque lo del músico es fuerte. Es fuerte. Y la victoria. Y a donde el músico va a estar. En el lugar que el músico va a estar. No va a estar cualquiera. La altura y el rango del músico no está cualquiera. La dimensión del músico no está cualquiera. Lo que tiene que hacer el músico. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? A la hora de salida. Usted tiene que esperar a la hora que ya cierren todo. El predicador predicó y salga todo porque es una orden. Inmediatamente tú te saliste debajo de la orden de Dios. No estás en la cobertura de Dios. Amén. Porque tú estás en la cobertura de Dios. Mientras tú estás en la orden de Dios. Al contrario, José. En vez del músico ayunar y buscar a Dios. Tú lo que ves es que es el gimnasio. Es pechito. La camisa ya no puede estar muy abotonada. Bueno. Y que así, como nosotros. No dígate al cuello. Olvídate entre el cuello. Normal. No, no, no. Hay que abrirlo aquí. Entercer el botón. Porque hay que mostrar lo que uno está consiguiendo en un gimnasio. Mira. Entonces, ¿cómo los músicos van enfrente a esos diablos que le están haciendo? No, es que no se quieren meter. No se quieren guardar para Dios. A mí el Señor me reveló algo poderoso, varón. Poderoso me reveló algo el Señor. Que hay mucho que hablan de los delincuentes que se ponen arete. Dicen, pero mira este es un arete. Pero hay muchos cristianos que deberían ya de tener la gloria sea para Dios. No es criticando. Pero a mí yo voy a contar la revelación que Dios me contó. Me dio, amén. De que un demonio se me apareció con brazel. Con brazel. Y me dijo, ya yo estoy ahí. Lo que tienen los brazel. Amén. Portan mi marca. Y lo que tienen los brazel me adoran a mí. La gloria sea para Dios. Escucha, porque hay brazel de lujo, pero hay brazel para usted arreglarse los dientes. Y hay muchos que se ponen los brazel de lujo. Ahora, si es medicándote que usted está, ya no son otros 50. Usted comprende porque ya eso es. Usted está medicándose. Pero hay muchos que se están poniendo brazel, el varón. Entonces, hay un demonio que están los brazel. Que están asignados a eso, a los brazel. Están asignados a los brazel. Que están ahí. Claro. Entonces hay gente que se pone los brazel de lujo y ese demonio está ahí. Está ahí. Porque se habla de la idolatría. ¿Tú lo que quieres sonreírle a la sierva? Claro. Para que la sierva te vea. Y ahí también hay, a través de ese demonio ya se mete una maestresa. Porque usted va a estar encantado. Usted comprende. Porque hay personas, y eso lo adoran, sin querer. Porque un brazel, tú vas a estar siempre encima de él. Se me ve bien el brazel. Ya tú amas los brazels. Pero, y la gomita, se ve bien. Y tú estás siempre riéndote para ver cómo están. Y cambiando la gomita. Entonces que ya Satanás, ya vio, escucha, que ya los brazels tienen una legalidad entre los jóvenes. Usted escucha. Entonces dijo, para allá voy yo. Para ahí voy yo. Claro. Ya ves que los jóvenes se están inclinando. Claro. Porque los jóvenes se están inclinando en los brazel. Entonces dice, ahí voy yo. Ya hay un demonio asignado para los brazel. Y te voy a decir algo. Desde antes de que eso saliera, los brazel. Ya ese demonio estaba preparado para eso. Amén. Porque eso es algo del mundo. Que ya estaba en el mundo espiritual. ¿Usted comprende? Desde antes. Desde antes de que se formaba, ya eso estaba en el mundo espiritual. Ya eso estaba ahí. Ya estaba ahí. ¿Usted comprende? Hay modas que vienen del inframundo. Que vienen del mismo inframundo. Porque es que sabe que a la humanidad le va a gustar, a los jóvenes le va a gustar esa moda. Entonces, lo hacen. Sueltan esa moda. ¿Usted comprende? Que fue como lo de la ropa que yo te estaba hablando. Entonces, todo tiene una legalidad. Hay ciertas cosas que uno está explicando aquí. Es para que edifiquen. ¿Usted comprende? Y el señor a mí me dio. El demonio me decía. Claro que se me apareció. Me dijo, mira los brazel. El señor me mostró el demonio. Los brazel son míos. Y en los brazel yo estoy ahí. Y hay muchas personas que se guardan en santidad. Y usan su brazel de lujo. Y usan su brazel de lujo. Pero pon tu uno arete también y ya. O porque eso del mundo. Y dice la Biblia que lo que no es conmigo contra mí es. Bueno, atención a lo que tienen su brazel de lujo. El demonio está ahí. No, eso es tú analizar. Si lo que tú te pusiste, lo pusiste para lujar. Porque hay quienes hablan de la prenda. O te lo pusiste por salud. Amén. Sí, porque yo te voy a decir algo. Hablan de prenda y hablan de arete. Pero habla también de los brazel. De lujo que se ponen. Usted comprende. Es igual que ponerte unos aretes y ir para la iglesia. Eso es lo que falta nada más y ya. Y los aretes, los aretes pertenecen. Tiene una legalidad también. En el mundo espiritual. Amén. Entonces. Varón. Vamos a percibirnos delante de Dios. Y saber y reconocer lo que nos hacen la guerra en el mundo espiritual. Amén. Porque nosotros a veces adoramos cosas y no sabemos. Hay muchas cosas que la gente usa y hace. Que no saben que. Que no saben que le hace la guerra en su vida espiritual. Usted comprende. Porque eso acarrea a la mestreza, varón. Claro. Porque hay siervas que se lo ponen y es para que el varón lo vea. Que se ven bien. Hay una sierva que te dan una sonrisa. Con esos hierros. Por eso. Sí. Para que tú veas. Guau. Pero mira. Es para que vean. Usted entiende. Inmediatamente. No. Pero la sierva. Es más. Si tú te fijas. La mayoría ahora mismo de los jóvenes que están en la iglesia. Con su brazen. Hay algo más profundo. Bueno. Cualquiera lo suelta. Suéltalo. Porque aquí estamos para eso. Ahora hay una combinación. Amén. Esto no es una moda. Que todos los cristianos tocan lentes. Brazen y lentes. Son doctores. Ah. Pero ahí también. Todo. Para leer todo el mundo con lentes. Los brazen y los lentes. Brazen y lentes. Entonces que ya. No. Porque el problema es. Nosotros no estamos atacando señores. Bueno. Que la gente le gusta como. Seguir el patrón como. De algo que está como en el momento. Lo que está pegado. Hay gente que no tienen identidad propia. Bueno. Yo vi que fulano. El artista. Fulano de tal. Botafuego. El salmita. Usó. Un pantalón chupi chupi. Déjame un chapo. Dame mis pantalón chupi chupi. O déjame ver. El artista tiene un vaipe cristiano. Déjame comprar vaipe cristiano. No. Hay una chatica de ron. Pero el cristiano no tiene mucho alcohol. Déjame comprar. Hay gente que emita toda la diablura. Que emitan todo. Yo simplemente. La gloria sea para Dios. Pues como te dijo. Tú un vaso que. El señor no usó. La gloria sea para Dios. Yo darle esa palabra. Sobre del brezel. Lo que el señor me presentó. Yo no estoy atacando a nadie. No estoy juzgando a nadie. El único que puede juzgar. Es Dios. Amén. La gloria sea para Dios. Y. Nada. Usted que sabe si se quiere perder. Porque la salvación es individual. Y usted que sabe si quiere seguir. Hacerle guerra a su vida. Amén. Dios me dé. La gloria sea para Dios. La hermana mía. Esa mujer. El varón. Ha pasado un proceso. Oye. Que ya soltamos el tema de los brezel ya. Porque ya yo di la palabra que Dios me mandó a dar. Amén. La gloria sea para Dios. Esa joven. Varón. Usted cree. Usted cree que Dios. Un hombre que está con Dios. Se va a comer a sus hijos. Un hombre que está con Dios. Se va a comer a sus hijos. Por eso ni mencionarlo. Es fuerte. La hermana mía. Esa mujer. Varón. Ella. Se salió. Resultada embarazada tres veces. Sí. Ella estaba casado con un hombre que era. Galipote. Tu hermana se casó con Galipote. Y no sabía. Y no sabía. Y ese hombre. Tenía un pacto con el diablo. Escucha. Escucha. Un pacto demoníaco. Tenía él. Un pacto demoníaco. Tenía él. Porque no puedo hablar una cosa que no es. Un pacto demoníaco. Varón. Que cada vez que ella resultaba salir embarazada. A los ocho meses se le comía el muchacho en la barriga. Muy fuerte. A los ocho meses. A los ocho meses varón. Él se le comía el muchacho en la barriga a ella. La primera vez resultó embarazada. Se le comió el muchacho. La segunda vez. Se le comió el muchacho. Por igual. La tercera vez. Se le comió el muchacho. Dentro de la barriga de ella. A los ocho meses. De que llegaba ocho meses. Faltando un mes para allá a París. Él mismo se comía su hijo. ¿Y que él decía que era cristiano? ¿Quién? Él. Que si era cristiano. Varón. Que si un cristiano se va a comer. Entonces un demonio varón. Usted no llega a Galipote. Ya no. Yo como tú me hiciste la pregunta. Que si yo creo que un hombre de Dios se puede. No varón. Es que un hombre de Dios nunca se va a comer. Su hijo. Y ese hombre. Se le comía varón. La barriga. A esa muchacha. No era gente ese tipo. Es que no era gente. Escucha. Cuando él se le come la barriga. Tres veces. Le dirá varón. Pero como tú te diste cuenta de eso. Se la llevó para ti. A ella. Cuando se la lleva para ti. A ella. Ese día. Yo salí a buscarlo a él. Porque supuestamente ya. Él. La trataba de agredirla a ella. Y ese día yo salí de buscarla. Lo salí a buscar. Vivía en el 13. Cuando yo voy a buscarlo a ella. Usted sabe. ¿Verdad? Era para. Para hacerle su lío. En esos tiempos. Y ese hombre. Me pasó varón. Al lado. Y yo no lo vi. Muy fuerte. Escucha. Me pasó al lado. Y yo no lo vi. Usted escucha. O sea que el tipo tenía una dimensión. Profunda. Fuerte. Tenía él. Fuerte. ¿Qué pasa? Cuando el hombre se me va. Yo en ese tiempo. Yo no era tan. Yo tenía como alguno. Como algunos 18 años. 19 años. Tenía yo. Lo que yo te estoy contando. Mi hermano. Eso es algo real. Tan cierto. Que. La hermana mía está ahí todavía. Que. Lo bueno que ella está ahí detectivo. La hermana sepa Dios. Y cuando ese hombre. Se la lleva para Haití. Se la llevó a venderla. En Haití. Escucha. Y ella no sabía. Ella no sabía. Que él no la vendía. Su esposo. Usted comprende. Y cuando ella. Después que se la comió a los muchachos. Se la llevó a venderla. Se la llevó a vender. La llevó a vender. Cuando llegó para Haití. No pudo venderla. Pero. Salió de noche con ella. Salió de noche. Y ella se le aparecía en la culebra. Grandísima. Delante de ella. Para que ella gritara. O se asustara. Porque hay otra. Hay una cosa. Que. Los demonios. Se alimentan del miedo. Claro. Los demonios. Se alimentan del miedo. Del hombre. Si usted. Tiene miedo. El demonio se alimenta de ti. Y si ella se asustaba. El alma. De ella. Sale. Porque cuando tú te asustas. De repente. El alma. Usted entiende. Un sobresalto. Exactamente. Ahí te encuentras el otro día. Y dice que la presión te subió. Te dio un ataque. Exactamente. Y fue que usted encontraste con ese pájaro. En el camino. Exactamente. Entonces. Ahí. Cuando el alma se te sale. Te pueden morir. O sea. Te pueden sacar el espíritu. Por eso es que había. A ella querían tratarle. Que el alma se asustara. Y después. Le podían sacar el espíritu a ella. El alma a ella. Entonces. Y ahí ella morir. Usted comprende. ¿Qué pasa? Ese hombre. Cuando fue a venderla. Ella no pudo venderla. A esa muchacha le dio. Le salió un viaje bola en el cuerpo. Usted comprende. Porque el tipo hizo mucha. Hizo un. Un sinnúmero de brujería. Para ver si la mataba a ella. Pero al final. No pudo. La gloria sea para Dios. Usted sabe por qué no pudo. ¿Por qué? Porque no le pertenecía. Gloria a Dios. Porque ella aportaba una marca de Cristo. En ella. Pero hay otra cosa más. Hay muchos cristianos. Que no le piden dirección a Dios para casarse. Bueno. Que no esperan el tiempo de Dios para casarse. No. Que hay otros cristianos. Que todo lo de ellos. Ellos tienen que ver. Ellos no buscan. Que Dios le diga. Mira. O que Dios. Que Dios le revele. Mira. Este es el siervo que tengo para ti. No, no, no. Y muchas veces se dejan persuadir. Mira. Por la suegra. O una amiga. Claro. Que le dicen. Mira. Sí. Cuando hay el carro. Ah, no. Es un carrito viejo que él tiene. Esa es raca vaca. Se vaya de ahí. Sí. ¿Qué pasa? Cuando usted encuentra su cotilla. Encaja. Va en el lugar donde va. Exacto. Pero cuando no es tu cotilla. No encaja. Amén. Ahora usted se pregunta. Dios me dice. Wow. Pero como así varón. Vengo con el tema. Hay muchos hombres. Que se casan. Con una mujer. Después que tú te casas. Tú te casas con tu esposa. Ustedes son. Una sola carne. Claro. Amén. Y cuando ustedes son una sola carne. Tú tienes autoridad sobre ella. Y ella sobre ti. Pero si ella quiere ir a venderte también. Te puede ir a vender. Ah, pues tú no sabías eso. ¿Cómo vas a ver? Así es. La esposa mía evangélica. Ahí es que está la cosa. Por eso que hay que pedirle dirección a Dios para casarse. Mi papá me dijo que me cuidara antes de casarme. Siempre me dijo eso de chiquito. Me decía. Que me decían. Tú sabes. Su término. De que la mujer. Yo no lo voy a decir por aquí. Porque no era fácil. Bueno. Y me dijo. Me aconsejó. Dice. Me dijo. Por no aprueba. Me dijo el día que tú te cases. Pero en Pío. Yo no era cristiano. Yo era un muchacho. Sí. Me dijo el día que tú te cases. Tú vas con huevo. Tú vas con huevo. Y tú lo vas a pintar de muchos colores. Y se lo vas a dar a tu mujer. Y le vas a decir. Aquí toma mi amor. Mira. Ese es mi vida. Si ese huevo se cae. Yo me voy a morir. Y mi papá me dijo. Tú verás que tu mujer. Como te llama. Lo vas a guardar en un lugar secreto. Para que no se. No se. Se rompa. Y tú te mueras. Por el día que tú discutas con ella. Que tú le das una cosa. Me dijo él. Así. Tú verás que la mujer. Le vaya a buscar. ¿Dónde está? Andes fue yo. Le voy a un estrellador. Bueno. A mí se me salió la pipí de la risa. ¿Qué te digo con eso? Mi hermano. Que tal vez uno lo coge el church hoy en día. Pero. Él me lo dijo en sus términos. En sus conceptos. Pero hoy en día yo lo puedo entender. Tú sabes. Amén. Porque el hombre de Dios tiene que saber con quién va a ligar su vida. Al igual la mujer de Dios. Oíste. Amén. Porque hay gente que se casan con el diablo sin darse cuenta. Amén. Ay papá. Ah. Barón. Tú tienes que regresar. Hay gente que se casan con el diablo sin darse cuenta. Barón. Oíste. ¿Qué pasa? Había un hombre. Que se casó. Barón. Ese hombre ya se perdió la cuenta de cuántas veces se casó. Pero era rico. Era un hombre rico. Y todas las mujeres que llegaban querían casarse con él. Porque que el hombre tenía su cuarto. Pero ¿cómo? Se casaba con las mujeres para venderla. Se casaba con las mujeres para él venderla. Ya tú sabes. Usted entiende. Porque cuando una gente va a vender a otra persona. Yo no quería tocar el tema. Pero ya como quiera tengo que tocarlo. Porque la gloria sea para Dios. Dios que tenga el control. El dominio y el control de todo. Amén. Cuando un hombre va a vender a una persona. Tiene un precio. Pero después que Madame Maillé. Muchos saben de lo que estoy hablando. Cuando ya son mujeres casadas con anillo. Compromiso y todo. Ellas valen más dinero. ¿Cómo se llama eso en Itián? Madame Maillé. Madame Maillé. Eso es que ya. La gente que se casan. La gente que se casan. Por la ley es normal. Ok. Entonces. Ya esa persona tiene un precio diferente. Cuesta más. Entonces. Ese hombre se casaba. Para ir a vender a esas mujeres. Porque después que se casaba con ellas. Valían más. Si él iba a venderla. Así normal. No valía el precio. Muy fuerte. Entonces se casaba con ellas. Para que valiera más. Y ese hombre llegó a vender muchas mujeres. Se casaba con ellos. Y lo vendía. Se casaba con esa. Y la vendía. Vendía otra. Se casaba. Y la vendía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y como cuánto. Como cuántas mujeres. Varón. Ese hombre se casaba para vender mujeres. Para vender mujeres. Que ese era un negocio que él tenía. Con el diablo. Con el diablo. Casar. Y vender. Y su parte. Y la parte del diablo. El alma. La parte del diablo. El diablo no quiere más nada. El diablo lo que quiere el alma es. Usted escucha. Y él trabajaba para eso. Usted. Usted. ¿Cómo me comprende? Él trabajaba para el alma. De esa persona. Amén. La gloria sea para Dios. Que. Que es igual que en los hospitales. Es igual que en los hospitales. En los hospitales. La mayoría de los hospitales tienen sus pactos. La mayoría de los hospitales tienen sus pactos. Hay gente que no quiere decir esta verdad. Usted ve. La serpiente. Que hay como. Envuelto. Como. Que hay siempre. Y hay como una mata. Como un pino. En la ropa de los doctores. Es un insignio. Es una insignia. En el mundo espiritual. Es una marca. Reconocida. En el mundo espiritual. Muy fuerte. Porque hay muchos que no. La serpiente. La serpiente. Está envuelta. Como un batón. Yo creo que es. Está envuelta la serpiente. En eso. Usted lo ve siempre. En los hospitales. Sí. En la mayoría de los hospitales. Es más. No haga un hospital. Que usted no va a llegar. Que no va a ver esa marca. Y usted lo va a ver. Es una marca. En el mundo espiritual. O sea. El pacto. Del mundo espiritual. Que es como cuando los niños. Se mueren. En muchos hospitales. Que esos niños. Escucha. Hay muchos satanitas. Que los compran. Esos niños. Lo que te voy a decir. Para preparar. Escucha. Polvo con ellos. Con los niños. Con los niños. Cuando se mueren. Cuando se mueren. Escucha. Que lo que ese hombre hacía. Que hay gente que están hablando. Y yo lo oigo nada más hablando. Yo lo dejo tranquilo. Escucha lo que él hacía. Cuando él compraba esos niños. Él lo ponía. ¿Verdad? Lo amarraba. Para arriba. Que eso. Oye varón. Que eso son cosas. Que yo te estoy hablando. Que son. De por su boca. Que han salido. Y también. No he enseñado. Escucha. A donde él lo pone. A donde él lo trata. Porque hasta los huesos. Él vuelve. Pero ve acá. Tú no viste la noticia. En estos días. Una caja de unos niños. Que se enterran. Había muchas cajas de muertos muchachos. Era como un monte. Un lugar. Eso salió. Tolentino lo subió. Es un lugar. Que había mucha caja de niños. Niños recién nacidos. ¿Eh? Y que estaban vacías. Escucha. Claro. Porque son gente. Son gente que hacen pactos satánicos. Pero a través de los niños. ¿Y tú sabes con qué también hacían los polvos? Con chivos. Pero chivos recién nacidos. Que salen del vientre. De los chivos. O sea. Que te quiero dar dicho con eso. Que en los niños. Hay un secreto. Es misterio. Hay un misterio. Pues dice que solamente un niño. Arrebatará. El reino. Dice que de los tales. Es el reino de Dios. Entiende. Entonces. ¿Qué pasa? Que los niños. Hay un misterio fuerte ahí. Y ese hombre. Él decía que la agarraba. Y subía los niños. Los niños muertos. Recién nacidos. Le amarraba los pies. Que lo jugaban en los hospitales. Le amarraba los pies para arriba. Porque eso es lo que lo matan en los hospitales a veces. Sí. Y le amarraba los pies para arriba. Amarrado. Y entonces. Todo el líquido. Que va botando. Descomponiéndose. Ponía una panchera grande. Wow. Pero es una cosa satánica. Mi hermano. Ponía una panchera grande. Para que el líquido del cuerpo. De los niños. Del bebé recién nacido. Sacado del hospital. Cayera ahí. Está crudo. Cuando ya se diseca. Que el líquido cae. Todo eso cae. Cuando se diseca. ¿Verdad? Lo que va a tomar. Lo toma. Entonces ahí prepara el polvo. Preparan el polvo. Para matar. A la persona. Que quieren matar. Santo Dios. Usted escucha. Pero. Ellos le tiran esa brujería. A esa persona. Usted comprende. Esos son brujos que lo hacen. Y después que ellos. Le tiran esa brujería a esa persona. Y si tú te enfermo. Yo soy el brujo. ¿Cuándo es quien tú vas a venir? Oh. Para ti. Para mí. ¿Verdad? Entonces con esa agua. Que caía del cuerpo. Con eso que hacen la cura. ¿Usted escucha? Señor. Que ellos hablan. Ah no. Que muerto. Que aquello. Pero. Habla la cosa bien. Como es. Porque que. Esto no es que usted. Es que tiene que hablar las cosas como son. Con el agua del cuerpo. Con el agua. Líquido. Usted sabe lo que bota. Esa es la del niño. Exactamente. Entonces esa porción. Ellos hacen la cura. La cura. Para cuando venga esa persona. Un enfermo. De ese polvazo que le dieron. Resuelva. Como mira. Viene el tipo. El cliente. Poner el brujo. Y el cliente dice. Mira yo. Dame un polvo. Y dice. O sea que el brujo. Un polvo a matar. ¿A quién tú vas a hacer? Ah no. A fulano. Ah. Está bien. A fulano. Ya el brujo sabe. Que le van a tirar un polvo a fulano. Cuando se lo tiran. Entonces a él. Entonces ya el brujo está preparado. Pues si fulano viene. Para él. Dale la cura. Usted comprende. Entonces ellos así. Practican. Pero quién es que puede salvar una gente varón. El único que puede salvar a Dios de eso. El único que puede salvar a un hombre de eso es Dios. Entonces ve acá. Entonces los brujos te preparan una cuestión. Viene alguien. Mándale a fulano. Entonces el mismo fulano que recibió la brujería. Viene para el brujo para sanarlo. ¿Es un negocio y todo? Es que es un negocio. Es un negocio. Porque es que el brujo sabe varón. Y tiene todo lo del planeado. Porque mira. Si él está enfermo. Y él no se va a querer morir. Él me va a dar lo que yo le pida. Entonces que ellos lo hacían así. Vamos a tirarle una brujería a fulano. De tal sitio. Y él va a venir para donde mí. Él tiene tanto de tierra. Entonces que él va a venir. Me va a decir. Mira te voy a dar tanto de tierra. Y esto. Para que tú me trabajes. Usted comprende. Entonces ellos lo hacían así. Porque acá hay mucha gente que no saben lo que está pasando en la tierra. A veces ven que le llegó una enfermedad. Un ejemplo de trombosis. Gloria a Dios. Usted comprende. Y es que le mandan un muerto. A sí mismo. Que murió de trombosis. Le mandan ese espíritu de trombosis. Tú sabías que yo estoy persiguiendo que mientras tú estás disertando la palabra. Fuera de todo. Hay un rompimiento. En el mundo espiritual. Ahora mismo hay personas que están pasando por esa situación. Y siento que en los aires se está peleando. Amén. Y hay personas que no pueden dejar de creer en el Señor. No sé con quién Dios se está hablando en esta hora. Tu fe no puede desfallecer. Tienes que seguir creyendo porque el Señor te va a entregar la victoria. Porque la lucha que tú estás peleando no es carnal. Es espiritual. Son maldiciones generacionales que están. Que han perseguido a tu familia de tiempo en tiempo. Que hay cosas que se van a romper en ti. Levanta tu mano, José. Porque hay un rompimiento en esta hora. Aleluya. Padre, gracias. Hay ángeles que se están moviendo rápido en esta hora. Hay una intervención divina. Toda maldición de enfermedad de cáncer, de sida, sale, se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú que estás en una sala de un hospital junto con tu familiar enfermo en cama. Ahora tócalo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. No importa el muerto que le hayan echado. La sangre de Cristo basta. Alabado sea Cristo para siempre. No importa. No importa el nivel. En qué nivel de brujería. La sangre de Cristo basta. Por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Y hay gente, José, que están escuchando ahí. Que han andado con su familia de brujo en brujo y no han encontrado cura. Gloria a Dios. El Señor te dice, ven a mí. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Mientras el varón, usted decía eso, varón. De hace rato que yo estoy hablando, pero el Señor me presentó un libro brillante. Amén. Sí, un libro brillante que brillaba. La gloria sea para Dios. O sea que la luz del hombre, la luz del hombre, varón, es la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Hay mucha gente que no saben y dicen que el árbol de la vida se perdió en el borde de la arena. Nadie sabe dónde está. Yo le voy a desatar algo aquí hoy. La gloria sea para Dios. Amén. Que muchos de los profetas, amén. Los profetas son ramos porque decía, es aquí, yo soy el tronco. Si hicieron eso conmigo, que serían ustedes, que son los ramos. Amén. O sea, los ramos, venimos hablando de los mismos discípulos que andaban con Jesús. Que muchos murieron como crucificados, como Jesús. La gloria sea para Dios. Y ellos vienen representando que la mata, amén, del árbol, de la vida. La gloria sea para Dios. ¿Cuáles son? La gloria sea para Dios. Los versículos representan la gloria sea para Dios. Escuchen los ramos de la mata. La gloria para Dios porque la Biblia relata que nos comamos el rollo. Gloria a Dios. Amén. La gloria sea para Dios. Y si nosotros damos fruto de arrepentimiento y el hombre viene representando, la mata. La gloria sea para Dios. O sea, lo que yo te quiero dejar dicho es que el árbol de la vida es la Biblia. La gloria sea para Dios. El Señor lo permitió que fuera así. Lo sacó del vuelto del herén, pero sí lo mandó por a través de hombres, por a través de profetas, por a través de evangelistas, para que escribieran la Biblia que representa... Ay, ay, ay. Yo siento que el aire... Oh, my God. Ay, tu, my God. Mi alma te adora. Espíritu Santo de Dios. Yo siento que todo cambia. El árbol representa... El árbol de la vida representa la Biblia. Mi alma te adora. Oye, hasta los versículos representan las hojas. Amén. Gloria a tu nombre. Nosotros tenemos el árbol de la vida en nuestras manos. José, entonces aquel hombre siguió usando a los niños. Ese hombre varón, ese hombre varón, ese hacía hechicería, era por todos lados en el mundo. De ese sector de Haití, varón. Y él usaba a los niños, varón, con ese sistema. Entonces ahí me explicaba también que agarraba los chivos. Amén. Cuando las chivas iban a parir y sacaban los chivos del vientre de la chiva, entonces ahí preparaban también el polvo. Amén. Para hacer daño. Porque una vez que a mí me intentaron matar con polvo también en Haití. Pero el Señor, la gracia sea por Dios, yo lo vi. Llegué a verlo porque ellos lo hacen de una forma para que uno no lo vea. Amén. Pero la gracia sea para Dios. Y ese Señor, eso es lo que le hacía. Porque hay gente, varón, los malfectés. Aunque tú no le hagas nada, varón, te tiran un polvazo atrás. Eso me han dicho que ellos no tienen dolientes, los malfectés. Los malfectés, no tienen que ver nada. Los malfectés. Familia, no familia. Vecino, no vecino. Como quieras te tiran tú polvazo. La gracia sea para Dios. Amén. Y ese hombre, varón, escucha, y ese hombre, ay santo. Candela, candela. Ese hombre, varón, ese hombre era un demonio puro. Ese hombre llegó a una ocasión que mató un hermano de él. Mató un hermano de él. Mató un hermano de él. Escucha, mató un hermano de él por lo que el hermano tenía. La gracia sea para Dios. Con un polvazo mató al hermano de él. Con el polvo que él preparó para él quedarse con la tierra que era del hermano de él. Usted comprende. O sea que hay mucha gente, varón, que son maldad pura. Son oscuridad pura. Dios. Usted comprende. Ese hombre, varón, ese hombre. No, pues si tuvo valor de comerse a los niños que estaban en el vientre de su esposa. Varón, ese hombre, no, ese era otro. Ese era otro. Sí, ese era el que estaba casado. Digo, si hay gente así. Sí, con la hermana mía, ajá, exactamente. Ese era otro, porque ese hombre nadie sabe qué pasó con él. No, hasta la fecha de hoy nadie sabe lo que ha pasado con ese hombre. Lo comió el diablo. Usted comprende. Por eso que también yo digo, varón, que nosotros tenemos que reconocer con quién es que nosotros nos vamos a casar, con quién es que nos vamos a meter, porque es que puede salir hasta un demonio de la tiniebla. Usted comprende. Claro. Del mismo mundo espiritual y se casa con una mujer y esa mujer está ahí y tiene hijos y los hijos no lo ven. Y mientras esos hijos son espirituales. Muy fuerte. Usted comprende. Porque hay mujeres que tienen hijos espirituales y no lo saben. Muy fuerte. Hay mujeres que tienen hijos espirituales y no saben que tienen hijos espirituales. Y ese hombre varón, nadie supo lo que pasó con ese hombre. Solamente ese hombre se desapareció. Se desapareció, desapareció. Hasta el día de hoy. Usted comprende. Entonces hay muchas cosas que la gente lo usan para practicar hechicería, para hacerle daño a las otras personas. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, amén, es la solución de todo. Cristo es la solución de todo en nuestra vida. La rueda sea para el Señor. ¿Usted comprende, varón? José, mira. Escúzame. Dale. Hay personas que usted tiene dinero. Oye, con cuarto. Usted le pasa dinero de su mano. Y te lavan la mano. ¿Cómo así? Te lavan la mano con hechicería. Amén. Por ejemplo, a la gente, yo le paso un dinero. Sí. O ellos, como ellos, tienen que pasármelo a mí. No. Yo se lo paso a ellos. Tú se lo pasas a ellos. Y ellos me lavan la mano. Te lavan la mano. ¿Cómo lo lavan? Te lavan la mano con una hechicería. O sea que ellos agarran el dinero. ¿Verdad? Eso lo practican ellos los lunes. Mmm. Claro. Yo lo digo porque yo, lamentablemente, yo no sé hacerlo. Amén. Señor, reprenda. Yo no sé. Nunca yo aprendí a hacer eso. Gracias, Dios. Usted comprende lo que digo. Yo hablo con base. Pero sí personas que sí lo han hecho. Los lunes, ellos agarran el dinero, ¿verdad? Que tú le pasas, te lavan la mano. Entonces, ahí es que tú. Hay, como yo dije otra vez, hay un devorador. Pero también la hechicería existe. Hay personas que tú crees que son amigos tuyos. Escucha lo que yo estoy diciendo. Yo sé que hay personas que están pasando por ese proceso en esa hora. Que creen que la persona es amigo de ellos. Y han ido pando un brujo para ir a lavarle su mano. Uh-huh. Lavarle su finanza. Usted está escuchando. Que mientras usted está trabajando, usted no ve qué es lo que hace con los cuartos. Vea que hay gente que nunca sobra. Que nunca sobra. Y no ven qué es lo que hacen con los cuartos. Pero es que te lavaron las manos demoníacamente. Y todo se les va. Se les vuelve sal y agua. Todo se te vuelve sal y agua. Se daña. Todo se daña. Cuando tú quieres venir a ver a lo que tú tienes en tu casa. Se daña. Coge gusanos. Todo se daña. La finanza, el dinero no te llega. ¿Por qué? Porque te lavaron la mano. El trabajo no te llega. Porque te lavaron la mano. Usted escucha. Porque las personas practican todo. El brujo hace mucho daño. Y aquí en República Dominicana, yo conozco personas que lo hacen. Que lo hacen, varón. Varón, sí, lo hacen. Lo hacen. Porque yo he escuchado cómo ellos hablan. Y dicen, mira, yo esto y esto. Y le lavan la mano a la gente. Varón, yo no tengo confianza. A mí me dicen, varón, esto y esto. Y yo soy cuidado. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque eso es fácil que ellos lo hacen. Eso es fácil. Después que usted le entregó el dinero, ya ellos saben lo que tienen que hacer ya con el mismo dinero que salió de tu mano. Y si esa gente con ese mismo dinero preparado a un colmado, ¿también le afecta? También a los colmados. Pero eso mayormente le hacen a los colmados. Le lavan la mano. Le lavan la mano al dueño del colmado. Y si no el dueño del colmado que está ahí, lavan, usted sabe que el lugar donde ponen el dinero, hacen la hechicería, convocados justamente para eso. Y ya, mire, varón, todo se va a dañar. Usted va a ver que los clientes no van a llegar. Que igual que el hombre va a ver que la finanza no le llega. O sea, entonces es así mismo, la gloria sea para Dios. Hay personas que tienen esa tucia. Que mire que la hermana mía llegan a hacerle eso también. Testimonio vivo. A ella le han hecho. Varón, yo lo que yo estoy diciendo por aquí son cosas que yo he vivido. Cosas que yo no sé. Yo no voy a hablar de algo que yo no sé. Amén. Y a ella le han lavado la mano también para que a ella no le llegue el dinero. La gloria sea para Dios. ¿Usted comprende? No se ha convertido esa hermana tuya. Ella es cristiana. Ella es cristiana. Ella tiene que venir a testificar. En cualquier momento, ella va a venir y va a testificar eso aquí. Ahí está. Lo que siempre están especulando. Dice, ¿eso es cuento? Dice, ok. En cualquier momento, va a venir y va a testificar. ¿Usted sabe por qué yo no traigo a testificar la que quemó el libro aquí? Porque no se congregan ni mi iglesia que yo, que mi mamá. No. Por eso. No le digo, venga, vamos conmigo. ¿Usted comprende? Porque a mí me gusta hablar las cosas como son. No le digo, mira, vámonos, venga. La gloria sea para Dios. Santo, Dios mío, Padre. Se fue la gloria. Se fue la evolución. Dios mío. Candela, candela, candela. Entonces, mi hermano, los brujos y las brujas y la brujería existen. El mundo espiritual es real. Amén. Nosotros lo que tenemos, el cristiano es lo que tiene que estar metido con Dios. El cristiano es lo que tiene que estar metido, establecido. Porque yo te voy a decir algo. El que es cristiano, la brujería de que le lavaste la mano, no te va a llegar. Porque la gente entienda que eso no funciona con los cristianos. No, es que no, varón. Porque si usted tiene a Dios y está metido con Dios, eso a ti no te va a llegar. ¿Usted comprende lo que yo digo? Yo vivo en un lugar. Ni dinero, ni... Nada de eso. Yo vivo en un lugar, varón, que yo habito la bruja entrando para los patios, literalmente. Aquí en República Dominicana que yo vivo, no vivo en Haití, ¿verdad? Y yo la habito metiéndose literalmente en los patios. ¿Usted comprende lo que digo? Yo habito los San Puel caminando a sí mismo. Caminando, yo lo habito, literalmente. Entonces, yo no vivo en Haití, yo vivo aquí. Claro. ¿Usted comprende lo que yo le digo? Entonces, es así. El que tiene a Dios, varón, el enemigo no puede tirarle brujería. Le puede tirar, no le va a llegar. José, bien. Bien, bendecimos a las personas que siempre se identifican con esto. Pero, hay gente que dicen que nosotros, que hablen de Dios, son hipócritas. Gloria a Dios. Oíste, son unos benditos hipócritas. Dice, hablen de Dios. Porque, ¿qué tú estás diciendo ahora mismo? Que al cristiano no le toca la brujería. No le toca la brujería. Que el que está lavado con la sangre de Cristo, eso no funciona. No le toca la brujería. Más, sin embargo, el que anda a la suerte, a la sala en el mundo, corre peligro. Corre peligro. De que te engañen. De que te caiga una brujería encima. De que te tiran un polvo. Señores, está ahí comprobado. Es más, ¿quiere que te diga? No, no, vamos más lejos. Tú viste la noticia. Creo que en Valiente. No, no, el hombre que duró un par de días, que la pastora no lo quiso enterrar. ¿Tú lo viste? Sí. Sí, yo lo vi. Dame una explicación. Tú, cuestionador o cuestionadora, ¿qué pasó ahí? Bueno. Porque ella no quiso enterrar a su muerto. Porque el muchacho tiene cuatro días ahí. Tú sabes que de que una gente se murió hoy, José. Y al otro día hay problemas ya. Hay que preparar ese muerto. ¿Ves? Para que el muerto aguante el día de mañana. Hasta las dos de la tarde o hasta las diez de la mañana para enterrarlo. Amén. Y aún preparado, muchas veces hay que salir corriendo. Claro. Y tú me vas a decir con la gente que se murió hoy, sin haberlo preparado, sin nada, sin haberlo trabajado, y que va a durar tres días, cuatro días, y no va a explotar ese muerto. Explota de una vez. Y el muchacho estaba tibio, caliente. De una vez. Háblame de eso. No, porque la gente habla que no, y que hablen de Jesús. Nosotros estamos hablando de Jesús. Lo que pasa es que si tú viniste de Piantines, tú vienes a la novedicidad, tú no puedes hablar del mundo espiritual. Pero este hombre vino de Haití, ¿eh? ¿Entiendes? Y te está hablando cosas profundas de que él conoció. Es que hay personas, varón, que no es que están muertos. Fue como yo le dije, no están muertos. Que está ahí la prueba. Eso salió en la televisor. Sí. Señora, la ciencia médica te dice a ti de que una gente se murió. Desde que una gente muere, su cuerpo comienza a descomponerse. Mira. La paridez. Tú no ves a un perro cuando se muere. Hasta los animales. Sí. Tú no ves a un perro, se muere hoy. Y tú lo ves, no ves a que lo chocaron. Al otro día, vete a ver cómo está el perro. Mira. A bombado. Al siguiente día, el perro hace así. Mira. ¡Bú! Incluso. Y explota. Escucha que lo espiritual es tan fuerte. Es tan fuerte lo espiritual. Que hay personas que han visto peces en el agua. Ajá. Que no son peces. Hay peces que no son peces. Que no son peces. Que lo ven en el agua y no son peces. Usted escucha. Porque, escucha eso bien. Hubo una ocasión que un hombre fue a un río. Estaba al lado de un río. ¿Verdad? Y vio un pecado grande. Un pecado grande. Y cuando él le dio un machetazo al pecado. Para él matar el pecado. Le dio un machetazo al pecado. Pero el pecado se fue. Y no lo mató el pecado. No mató el pecado. Y cuando allá. Escucha. Escucha historias del mismo mundo espiritual. Que te cuentan la historia. Te estoy hablando de cosas que te cuentan. De gente que han vivido su tiempo. Que te hablan. Oye. Ellos aún te. Escucha eso. Dios me. Ellos están hablando contigo. ¿Verdad? Pero ellos están buscando el punto débil. ¿Cómo va a cometer? Ay, papá. Escucha. Están hablando contigo. Ay, ay, ay. Pero están buscando el punto. El mínimo fallo que tú hagas. Pa' cometer. Hasta si tú faltas respeto. Pa' cometer. Si tú hablas. Dices algo raro. Pa' cometer. El mínimo fallo. Que nada más están buscando. Pa' cometer. Ya no te tengo que decir nada. ¿Verdad? Ah. Guau, papá. Yo siento la presencia. A fuerte. Ah, no. Que tú eres mi amigo. Que están hablando. Que tú eres mi amigo. Pero que. Está buscando el fin. Tú le traes el romo. Le traes el creerén. Le traes lo que sea. Pero él está buscando un fallito. Nada más. Para él ver cómo te puede comer. Escucha. El tipo le dio un machetazo. Al pecado. Y cuando el pecado se va. Que llega en el lugar a donde llega el pecado. El pecado. Está mochado. Y llegó. Cuando llegó. Se transformó. Ahí abajo. En el mundo espiritual. En el agua. En el agua. Se transformó. Se transformó. Ok. Ya no era pecado. Ya no era pecado. En una gente. Y estaba herido. Ojo. O sea que un ser espiritual. Y estaba herido. Porque le dieron un machetazo. Estando en el mundo físico. Usted escucha. Estando en el mundo físico. Y luego que le dieron el machetazo. Volvió a. Se metió para abajo. Usted escucha lo que te digo. Entonces. Después que le dieron el machetazo. Se fue. Era una mujer. Se fue. ¿Verdad? Y ese hombre. Ese hombre. Le reclamaron. Que hasta se iba a morir. Al que le dieron el pecado. Al que le dieron el machetazo. Al que le dieron el machetazo. Al que le dieron el machetazo. Se iba a morir. Porque lo iban a matar a él. Los demonios. Lo iban a jalar. Lo iban a matar. Estando en su casa literal. Lo iban a matar literal. Porque son seres espirituales. Usted escucha. Que en ese río. En ese río. Cada equis tiempo. Se iba un muchacho. Cada equis tiempo. Se iba un niño. Amén. Había un pacto. Exactamente. Y qué pasa. Que mi mamá. Sabía nadar mucho. En esos tiempos. Y hubo un niño. Que se estaba yendo. Por un remolino. Eso sí es peligroso. Usted escucha. Y mi mamá se tiró. Escucha. Y mi mamá se tiró. Y recató al niño. Y fueron ante ella. Y le dijeron. Mira. Desde ese tiempo. Desde ahora. Tú no vas a poder nada más. Porque yo no te mandé a ti. A salvar a ese niño. Tú siempre te metes ahí. Nunca te pasa nada. Entonces tú te pones de atrevida. Al querer parar. Lo que yo voy a hacer. Le dijeron a tu mamá. Así mismo le dijeron. Usted comprende. Y desde ese día. No aprendió. Ella no sabe nadar. Y no se mete en el agua más. Ya ella es cristiana. Ya es una señora mayor. Y ya ella no se va a meter. Y no se va a meter para agua. Ni nada por el estilo. Usted comprende. Claro. Pero ya desde ese tiempo era joven. O sea que a los muchachos. A donde hay agua. Les gusta nadar. Y de ese tiempo. La otra vez. Se tiró. Y se iba a ahogar. ¿Después qué pasó eso? ¿Después qué pasó eso? Se tiró. Y se iba a ahogar. Quedó marcada. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque que varón. Esos seres. Cuando están operando. Son los lugares que operan. Que ellas. Cuando van a hacer algo. Tú lo impediste. Tú tienes problemas. Que es igual que había un hombre. Que le preparan unas jaivas. Escucha. Le preparan las jaivas. A él. Cuando. Él siempre va para el río. A buscar jaivas. Para comer. Y a él le prepararon una jaiva. Cuando él vea las jaivas. Usted que vea una jaiva grande. ¿Qué tú vas a hacer? Oh. A empuñar las jaivas. Claro. Para comerte tu jaiva. Pues tú te hagas una jaiva. Grande. Por una jaiva lo mataron a él. Por una jaiva lo mataron a él. Por una jaiva. Por una. Claro. Porque él agarró la jaiva y se la llevó. Pero la jaiva no era una jaiva. Era un demonio que se estaba comiendo. Wow. Cuando él vio que comió un dolor de barriga y muertecito. Muertecito. ¿Por qué? Por una jaiva. Es que varón. Es que el ser. El mundo espiritual es algo estrístico. Esa gente inventa en cualquier vainita. Con cualquier cosa. Hacen un daño. Hacen un daño colapso. ¿Cómo que le dicen? Colateral. Exactamente. ¿Usted entiende? Entonces con cualquier cosita. Ellos hacen algo espiritual. Hacen un daño. Lo que sea. Fuerte. Nada, mi gente. Está profundo. Profundo. Conociendo el mundo espiritual. Las personas que andan ambulantes. Ahí sigan ambulantes. Y si te digo algo más fuerte todavía. En Inche. En Inche. Hubo un brujo. Hubo una persona que lo matan con una caca de caña. Porque se lo maticó. Un bagazo de caña. Le tiró con él. Y con eso lo mató. Con una caca de caña. Con un bagazo. Un bagazo. Sí, de caña. Con eso lo mató. Tremendo. Usted dirá. Pero venga. Acá fue un bagazo. Es que no era un bagazo. Lo que pasa es que tenía un zombi dentro de lo que tenía. José. ¿Qué alerta para cerrar? Dios mío, padre. ¿Qué alerta tú le das al pueblo en esta Semana Santa? Bueno. ¿Qué consejo tú le das? La Semana Santa, varón. Porque en la Semana Santa como que se desatan unos demonios de sangre fuerte. Bueno, mira. Incluso eso es tan profundo. Que las autoridades salen para afuera a prepararse porque saben que sangre que viene. Escucha. Enviado. Para tomar sangre. Para llevar alma. Exactamente ese día manda un principado a enviar demonios, escucha, desde el mismo mundo espiritual a operar afuera en la calle. Porque te voy a decir algo. En cada cruz de calle. En cada cruz de calle hay un demonio operando ahí. Yo no sé si tú sabes una cruz de calle. Los con los cruces. Claro. En cada cruce, cruz de calle le dicen. En cada calfú. En cada calfú. En cada calfú hay un demonio operando ahí. Operando en ese lugar. Entonces, la Semana Santa. Esos son días, varón. Mire que eso es un día de muerte, de sangre. Porque que hay demonios enviados, asignados a eso mismo. Bueno. Amén. En la calle. Por eso que cuando estamos orando nosotros los cristianos debemos declarar que la calle. Declarar que no haya accidente. Amén. Declararle que no haya tragedia. La gloria sea para Dios. Porque que esos días hay muchos demonios de alto rango. Enviados desde el mismo mundo espiritual a operar esos días. ¿Por qué le dicen Semana Santa? ¿Por qué le dicen Día de Semana Santa? ¿Por qué es Santa la Semana? Porque no fue en el mes que supuestamente murió Cristo. Amén. ¿Entiendes? Entonces, por más que usted vea, ese es el día que Satanás va a operar. Porque, ¿qué fue lo que usó? ¿Qué fue lo que usó para matar a Jesús? ¿Satanán utilizó a quién? A Judas. Claro. Para matarlo, ¿verdad? Pero se hizo que Satanás lo usó. Entonces, como así mismo también, ese mismo día también, ese mismo tiempo, Satanás anda suelto. Traicionando. Satanás anda suelto. Entiéndosela a la gente. ¿Varón? Eh, hermano José, una oración por el pueblo. Gloria a Dios. La gloria y la honra sea para Dios. Amén. Padre, te damos gloria, te damos honra en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Estamos delante de tu presencia, Rey de Gloria, Padre. Es aquí que te pongo, Espíritu Santo de Dios, esta Semana Santa delante de tu presencia. Que sea usted tomando el dominio y el control en esta hora, Rey de Gloria, Padre. Que sea usted cubriendo a muchos guerreros, guerreras en esta hora, muchos niños que andan en las calles. Ando, Espíritu Santo de Dios. Cúbrelo de una manera sobrenatural, Rey de Gloria, Padre. Mira aquí que te presento, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Padre. Ramón. Yo no sé. La gloria sea para Dios. El Señor me está presentando un nombre de Ramón. Santo Dios, Padre. Ven a Cristo. Ven a Cristo, Ramón. Mira que te estoy. Oye, Ramón. Porque el Señor te está llamando y el enemigo quiere tu cabeza. La gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Yo incluso yo voy a orar por él. Santo eres, Padre todopoderoso. Padre todopoderoso. Es aquí Espíritu Santo de Dios. Yo te pongo este guerrero delante de tu presencia, Rey de Gloria, Padre. No acepto, Espíritu Santo, la muerte. Anda, papá. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. No acepto la muerte sobre él, Rey de Gloria, Padre. Yo no te estoy pasando orden, sino te suplico por su vida, Espíritu Santo de Dios. Te pido que tenga piedad, Rey de Gloria, Padre todopoderoso. Que sea usted tomando el dominio y el control, Rey de Gloria, Padre, de este hombre. Anda, Espíritu Santo de Dios. Te presento a Ramón delante de tu presencia, Rey de Gloria, Padre. Que sea usted, Espíritu Santo de Dios, cubriéndolo de una manera sobrenatural, Rey de Gloria, Padre. Yo rompo rompimiento en su familia. Todo ataque del diablo yo reprendo y ato en el nombre poderoso de Jesús. Anda, Rey de Gloria, Padre. Espíritu Santo de Dios. Todo principado que se levanta en contra de él. Anda, papá. Mi alma te adora. Anda, Espíritu Santo de Dios. Ven rompiendo toda obra de la tiniebla en contra de él. Rey de Gloria, Padre. Que caiga por el poder de tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Te lo presento delante de ti. Manda ángeles. Ay, santo eres, Padre. Eh, papá. Gloria a Dios. Ay, santo, Padre. Y escucha. El enemigo te ha querido matar a ti por accidente. No, mansa. Eh, el enemigo te ha querido matar a ti por accidente. Y te dice el Señor así. Ven a mí porque. Anda, papá. Ya el tiempo tuyo te hace. Neku, saika. Eh, si no viene a mí. No, no, mansa. Si no viene a mí. Ay, papá. Mi alma te adora. Espíritu Santo de Dios. No voy a poder hacer nada por ti porque que el diablo te quiere llevar. Gloria a Dios. Yo te cubro con la sangre de Cristo. Pero si tú no vienes a él. El enemigo te va a llevar. La gloria sea para Dios. Porque aún tu hijo. Mira que, mira que te estoy hablando. Porque el Señor me presentó a dos muchachos. El Señor te lo ha cuidado. Aleluya. Estoy hablando con base. Y tú sabes que es contigo que estoy hablando. Porque el Señor me presentó. Usted va a ver ese video y yo sé que usted lo va a ver. Gloria a Dios. Y ese mensaje es directo para ti. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por usted que no es cristiano. Que no es cristiana. Que quisiera entregarle su vida a Cristo. Especialmente usted, Ramón. Que está ahí. Ya por palabra de Jehová. El siervo ministró. Pero yo quiero hacerle la invitación a todo aquel que no tiene a Jesús. Repite conmigo la siguiente oración. En esta hora. Si quieres a Cristo en tu corazón. Y quieres cambiar de muerte a vida. Repite conmigo. Señor Jesús. En esta hora. Reconozco. Que soy un pecador. Y te necesito. Abro la puerta de mi corazón. Y te invito. Que entres a mi vida. Perdona mi pecado. Con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y no lo borres. Nunca más. Si hiciste esta oración. De corazón. Voy a pedirte que acude a la iglesia más cercana de tu casa. Para que puedas tener una perseverancia. En el camino del evangelio. De Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga mucho. Sígueme en TikTok. En Instagram. En Facebook. Como Evangelista. Dios me desblanco. Suscríbete a esta plataforma. Dale me gusta. Y comparte este contenido con alguien más. Y alguien más puede ser bendecido. Deja en la caja de los comentarios. Y la palabra que más te marcó de este video. Dios te bendiga. Shalom. Mi Dios te feo. ¡Suscríbete al canal!